¿Qué esperas de mí? Quiero ver qué piensas tú Me dijiste ayer, hoy cero romántico Tienes que entender, no soy un güey básico Aunque no te culpo hay veces en que ni siquiera yo me entiendo Quiero que sigamos saturándonos la vida de recuerdo ¡Esto es! Quiero que dirías que me quieres y que me vas a extrañar Madre no me digres a los ojos que me vas a hacer llorar Dime que esta no será la última vez que te voy a abrazar Quisiera que todo fuera mentira y de chingazo despertar Un día más, una vez más, en tu brazo yo me quiero acurrucar Un día más, una vez más, en tu brazo yo me quiero acurrucar Un día más, una vez más, en tu brazo yo me quiero acurrucar Un día más, una vez más, en tu brazo yo me quiero acurrucar Un día más, una vez más, en tu brazo yo me quiero acurrucar